Bueno, primero contarles que esta es una actividad que hemos organizado en conjunto con el programa Chile Crece Más de Videco en el contexto del Día Internacional de la Niñez, que es la fecha en donde ya se finaliza la Convención de los Derechos de los Niños. Es en ese contexto que hemos organizado esta feria para difundir todos los programas que tenemos en la comuna respecto a la infancia. Respecto a la infancia, programas de tantos educativos, jardines infantiles, liceo técnico Amancay, que forma también a las asistentes de párvulo, los colegios que también prestan con el kinder y el prekinder. Tenemos todos los programas de la red Sename también y de Mejor Niñez en el área de protección y promoción. Tenemos también todos los programas que tienen que ver con infancia del CEFAM Centenario y del CEFAM Cordillera. Así que tenemos abarcado salud, educación, Sename, Mejor Niñez y además tenemos incorporado algunos programas del área de discapacidad y del programa Chile Crece Más, junto con Deporte también para mostrar algunas actividades deportivas que también se hacen en la comuna dirigida a la primera infancia en este caso. Estamos aquí presentes en esta feria para mostrar un poco nuestra escuela, para conocer las otras escuelas, para que los jardines se interioricen de todo lo que nosotros podemos hacer. Maravilloso, creo que es una instancia muy buena que podamos tener porque estamos todas las escuelas juntas, nos podemos volver a reunir, los niños pueden conocer cosas nuevas que se hacen en distintas escuelas. Estamos también con los jardines, los jardines BTF, los jardines de Junji que vienen a vernos y aprovechan de conocer también toda la misión, la visión que tiene cada una de las escuelas de la comuna. Es súper importante que se sigan desarrollando para ahora conocer la educación preescolar que hay y que brinda la educación municipal, ya tanto desde la primera infancia, desde Sala Cuna con los jardines BTF hasta las escuelas donde hay primer y segundo nivel de transición. Todo lo que ofrecen las escuelas con sus sellos y los jardines con sus sellos y su misión y su visión para ofrecer a la comunidad una buena educación desde la primera infancia. Bueno, este momento es para nosotros tremendamente importante dado que se presenta a la comunidad en los primeros niveles de nuestra educación. Estamos trabajando con los jardines infantiles, con los prekínder, kinder y para que la comunidad se dé cuenta de todo el trabajo que se desarrolla en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, fundamentalmente para sacar adelante a los niños y además para empezar a empoderarlos en lo que significa el contacto, la integración de todos los procesos educativos. Es un tremendo momento, la verdad es que en esta semana donde se conmemora el Día de Educación Parvularia, nosotros quisimos que efectivamente el foco y el centro fuesen nuestros niños, fuesen nuestras educadoras, fuesen nuestras asistentes, de manera de efectivamente valorar el enorme trabajo que se realiza en que aquellos pequeños desde la primera infancia tengan todas las herramientas para ser cada día mejores personas y fundamentalmente más adelante mejores estudiantes.